Michel Montero sobre la hora anotó un gol que tuvo dos significados importantes. La primera victoria de Luis Diego Arnaez como entrenador de las Guerreras del Sur y colocar al equipo con opciones de clasificar. Lo trabajamos muy bien, lo entendimos muy bien y bueno, el servidor le dejaron a Sanchoy. Tuve poco tiempo para trabajar y se está sobre el cierre del torneo, entonces hay que jugar con mucho cuidado. El partido se desarrolló bastante difícil para nosotros porque no logramos tomar la pelota, no logramos tener el ritmo del juego. El ritmo lo entendía un poco más intenso. Pero en el primer tiempo tuvimos las oportunidades más claras y el gol no cayó en milagro en una jugada donde tuvimos varias opciones de gol. Con dos partidos por jugar en la fase regular, las Guerreras son quintas a solo dos puntos de zona de clasificación. Vuelvo a decir, trabajamos solo una semana y verlo reflejado en la cancha nos pone muy contentos porque sea lo que sea que queremos, queremos esa clasificación, estamos luchando por eso y Dios quiera que sea. Son rivales bastante fuertes, pero el envión anímico que nos puede dar el partido de hoy creo que va a ser importante para encarar esos dos compromisos, uno de visita y el otro del local. Son rivales fuertes. Por los compromisos de la selección nacional femenina, el torneo entra en un receso, tiempo que será muy bien aprovechado por el entrenador. Este parón que nos ha caído como anillo al dedo por el tema de lesiones, hoy tuvimos que sacar a dos jugadoras que estaban golpeadas y hay otras que no se han recuperado, entonces esto nos va a servir para encarar estos dos últimos partidos con la mayoría del plantel, que es lo que esperamos para tener más variantes en los juegos. El campeonato se reanudará el 20 de noviembre. El campeonato se reanudará el 20 de noviembre.